Musical. ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulito al encuentro? Habría que ver la guitarra. ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas, de todo pasa. Música. Pequeños relatos. Grandes momentos. Trompetas y eso por el momento no. Algunas historias. Hola amigos y amigas. Traer la música acá. Música. De todo. Acá todo pasa. Aprovecho el auspicio de Ford, también para mencionar que el día jueves vamos a estar transmitiendo por la radio un programa especial de Ford Mustang. Un especial que hacemos habitualmente todos los años con Mustang. Tocan bandas, se pone rockero. El cumpleaños del Mustang en Argentina. Es espectacular. Qué lindo, que cumple cinco. Y viene, sí, exactamente. Creo que sí. O seis debe cumplir para ahí. Y viene Juanse, la otra vez vino Ferruiz Díaz, Flavio, Vitico. Se cruzan en ese mismo lugar. ¿En zona norte? Sí. ¿Viniste esa vez? Hice una una vez. Ah, bueno, bueno. Sí, claro. Divino, bueno. Fede Barairo Agusgenoni, buenas tardes. Disculpenos, la genia deferencia. No, le estaba preguntando si le había llegado. Está en la puerta. Si vienen o no vienen. No, no, el Mustang, si le había llegado a Fer, me habían mandado algo. Igual viene a colación. Un amigo hace poquito se cruzó con Ferruiz Díaz, subido a un auto también de la misma característica. Sí. Le habían prestado una Fer, sí. Y nada, y se acordaba de la columna, así que seguía muy agradecido. Excelente. Estuvo hermosa, muy emotiva y fue muy lindo que haya un posteo de él abajo. Ah, eso es hermoso. Eso iba, aparte un posteo a la Ferruiz Díaz, súper emotivo. A mí me prestaron un Mustang, una vez, a que quiero un pequeño anelito. Obvio. Me subí con mi hija, mi hija baja el parasol y se lo queda en la mano. Ay, qué lindo momento. Dije, ojo, es un auto caro, hay que cuidar. Cinco minutos después, tres doritos después, como diría en internet. ¿Qué va a ser? Bueno, y hoy, ¿qué tenemos en el menú? Bueno, en vísperas, obviamente, del cumpleaños número 70 de Charly García y con un montón de homenajes, eventos, recitales, maneras de homenajearlo, de tenerlo presente, de escucharlo y de reversionarlo, nosotros no queríamos dejar afuera a Charly García en estas columnas. Obviamente, es un personaje inabarcable y del cual, si nosotros nos propusiésemos hacer todos los discos de todas las canciones, es imposible, ¿no? Es la idea, la idea en este caso es sacar algunas fotos instantáneas en décadas, de cómo llega Charly a cada una de sus décadas, cómo llega a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70 que cumple el 23, que es sábado. Muy bueno, muy bueno. Claro, una forma también de poder entrar y también pensaba en algo, un ejercicio que cada tanto uno hace, ¿no? Tipo, a los 20, a los 30, a los 40. Ese fin de año dice, mirá, estoy en contra del balance, pero ya que llega fin de año, viste que la gente se va a arrancar igual. Sí, y para el año que viene quiero... Sí, 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 no, no podés evitar. Y es 5 de enero y no, ya no querés nada. Ya te olvidás. Pero fin de año medio que solo te metés ahí, aunque lo odies. 5 de enero, bajé los brazos. Sí, sí, yo fui cumple el 3, por eso llegué 5 de enero. Pensé en año nuevo y en mi año nuevo, porque estoy cerquita. Claro. Pero bueno, es como balances y esas cosas y fotos de Charly García. Obviamente estamos escuchando, nos siguen pegando abajo, como para poner un marco. Pero también eso, un artista para mí genial, teniendo en este país muchos artistas, muchos músicos increíbles, en algunos casos muchos que cultivaron sus talentos y que se fueron descubriendo y rompiendo el traje y convirtiéndose en cosas. Y en este caso para mí obviamente también, pero alguien que ya del segundo cero de su vida hace una nota en el piano antes de que sepa cómo se llama ese instrumento también, ¿no? Que decretan oído absoluto siendo pequeño, ¿no? Exactamente. Hay que vivir con eso. Totalmente. Bueno, ese es el caso de Charly García, obviamente mucha gente lo sabe y lo vamos a celebrar acá. 23 de octubre de 1951, nace Charly García. A los 5 años comienza a estudiar música. La mamá Carmen Moreno es productora de radio y trabajaba en Folclorísimo, un programa donde se codió con muchos músicos del palo. Obviamente ahí empezó como a militar por el hijo, ¿no? Como a tirarle como, che, mirá que me viene, no sé qué, es como un Mozart, no sé qué. Leíamos por ahí con Agus que Mercedes Sosa decía, este chico es como un Chopin, una persona también, Mercedes Sosa, que queremos hacer hincapié porque lo acompaña y es como una especie de heladera. En muchos momentos de su vida Mercedes está al lado de él y en su temprana edad también. Sí, la anécdota del oído absoluto se da en ese marco, en el marco de Falú tocando la guitarra, él a un costadito y medio como de tímido, habrá sido durante esos primeros 10 años de vida, de tímido de Charly García. Claro, claro, sí. Los únicos días que tuvo. Un niño. Se animó a decir, hay una nota que ahí, que no va, que está desafinada. Tremendo, tremendo. Y de hecho, Falú lo escucha en medio de, como la anécdota cuenta que lo escucha en medio de rebote y pregunta, dice, como, ¿qué dice el nene? Y Carmen, la madre, como que, no, maestro, lo que está diciendo el nene es que hay una cuerda que está desafinada, pero... Y Falú le dice, bueno, señalame cuál, le señala ahí, creo que era la cuarta, ¿eh? Sí, está desafinada. Tomá. Wow. Y ahí empieza esta leyenda del oído absoluto. En el medio también hay una cuestión con los padres y esta especie de medio leyenda sobre el vitíligo que él tiene, sobre esta, digamos... El bigote bicolor. El bigote bicolor y todo lo que despigmenta su piel y parte de su cuerpo. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo surge el vitíligo? El vitíligo surge por un episodio nervioso que tuvo Charlie cuando era chico, cuando los padres se van de viaje a Europa durante un tiempo prolongado. Todos estamos situando en estos primeros 10 años de vida. Sí. Y él está medio jugando ahí con una cajita que tenía musical del padre y escuchaba esto en el 2, Gonzá. Escuchaba esto, ¿no? Le daba cuerda. La cajita. Sí, la musical fue la bailarina. Era, claro, cajita con bailarina y esta que es Torna Azurriento. Lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Y cuando vuelven los padres de viaje, en el 3, Charlie ya sabía hacer algo parecido a esto. Lo sacó. Solo de escucharlo. Solo de escucharlo. Entonces ya ahí estaba pasando algo. Esto es muy dirigido por Darren Aronofsky. Y arranca una película oscuris. Sí, sí, sí. Tremendo. Y ese Charlie evidentemente iba a tomar ese camino hacia un tipo formado en las artes clásicas, en la música clásica. Y esos 10 años ya lo situaban dentro de la familia con algo que tal vez después en perspectiva se analizará si le vino bien o no. Pero bueno, este pibe es un genio. Claro. Aclaramos cada tanto en algunas columnas nosotros, así como vestimos y miramos a Gonza Conti cada vez que le pidimos un audio, también va a haber videos, en este caso, de algunos momentos de Charlie, de algunos testimonios y toda la cuestión. Lo pueden disfrutar en YouTube, en Twitch y no sé si en algún... Sí, en Cacetado, Canal 30 de Cablevisión Digital. Nos queda un ratito todavía al aire. Perfecto, perfecto, gracias. Dividiendo a Charlie en décadas, haciendo un Charlie García en cada una de sus décadas, la llegada a sus 10 años, lo toma como un profesor de piano. Es como si vamos a poner la carátula, ¿no? Nos vamos al año 1961. Él estudia en la Escuela 3, la primera junta frente al Parque Rivadavia, cerca de ahí de donde vivía. Y a los 12 años ya estaba recibido de profesor de piano de teoría y solfeo. ¿Qué hacías vos a los 12 años, Clemen, Matías? Juegaba la pelota. Juegaba la pelota en ferro. En sexto grado. Estamos en todo hinchando el huevo. Estaba terminando el básquet. Secundario. Sí, total. Y bueno, y es en el secundario de Damaso, ahí en Avenida Riva, había el 5000, donde forma su primera banda y conoce a Nito Mestre. Y ahí ya empezamos un poco a vislumbrar lo que se vendría y cómo lo va a correr algo del eje de lo clásico, a decir, ah, ok, hay todo un universo, la música puede traducirse de otras maneras. En el 4, también, año 1961, un tipo va a dar una banda, unos pibitos, el tipo se llamaba Brian Epstein. Charlie estaba cumpliendo 10 años y recién ahí Brian se encontraba con un grupo en The Cavern y decía, che, estos pibes tocan bien. Estaría bueno hacer un vínculo, un tipo de comunicación con ellos y empezaba el vínculo con los Beatles justamente en 1961. Charlie lo que dice, cuando escuché a los Beatles me volví loco, pensaba que era una música marciana, música clásica de Marte. Enseguida comprendí el mensaje, tocamos nuestros instrumentos, hacemos nuestras músicas y somos jóvenes. Para mí, digo, eso fue una locura, pero a la vez también muy raro. No se suponía que los jóvenes hicieran canciones y cantaran. Lo primero que escuché fue esto, there is a place. Inventan un poco ser joven, ¿no, los Beatles? Sí, es lo que dicen, inventaron la juventud, inventaron la rebeldía. Me di cuenta de lo que he pasado con las cuartas y un par de cosas interesantes más ahí y kaboom, acabó mi carrera dentro de la música clásica. Los Beatles, justamente ahí en el contexto de un Charlie todavía sin 20 años. Bien, pero llegaron los 20 años y justamente Charlie ya estaba tocando con Nito. Y a los 20 años, de alguna forma, habían hecho una prueba en RCA Víctor. En la discográfica RCA Víctor habían hecho dos canciones, Marina y Grita. Vamos a Grita, escuchemos un ratito de esto en el 5. Beatlesco. Se nota, total. Habían hecho una prueba que quedó en esto, en un disco de acetato. Muy de la época, 60's. Completamente. Esto fue en el 69, poquito antes justamente de cumplir los 20. Pero cuando cumple los 20 se va a dar medio como una especie de alineación de planetas. No sé si alguna vez oyeron hablar de El Gordo Pierre. ¿Cómo se ríe El Gordo Pierre? Exactamente, bueno, era el mismo Gordo Pierre. El tema de los redondos. El Gordo Pierre era un... El vitricida, ¿no? El vitricida, ¿no? Exactamente, un personaje que estaba dando vueltas por ahí también. Billy Bond alguna vez dijo que El Gordo Pierre oficiaba algo así como de dealer y que todos todos los días agarraban... Sí, bastante botón. Y todos los días El Gordo Pierre caía con una especie de distribución hasta que amenazó medio de cuajo a decir, si no le dan bola a esto, a este dúo de pibes, yo corto todo acá. Corto el suministro. Corto el suministro. Corta el suministro. Claro, los pibes estos venían justamente de ser rechazados por el RCA Víctor. Y bueno, ahí Billy Bond dijo, a ver, pará, vení, sentate, pibes, a ver qué podés hacer. Ellos estaban tocando ya en un teatro en el ABC que quedaba ahí en Esmeralda, en el centro. María Rosa Llorio en su libro Asesinen me lo cuenta muy lindo el panorama de qué era lo que pasaba. Un teatro que ya era medio un antro, no había muchas luces. Justo el día que lo va a ver y que lo conoce a Charlie por primera vez, se había cortado la luz. Entonces había como velas alumbrando, una cama que había quedado el decorado de alguna obra y que Charlie constantemente iba a esa cama y se tiraba. Bueno, hacía un show. Entonces, en ese contexto de cosas, Billy Bond agarra y les dice, bueno, a ver, vamos a escuchar a estos pibes a ver qué tenían. Y los pibes sorprendieron. La verdad que dijo, che, acá me parece que hay algo, 20 años. A todo esto Charlie laburaba como inspector gastronómico. Es increíble. En ese momento, Charlie, inspector gastronómico. Ah, increíble. Porque en ese momento también, vayamos al contexto del rock nacional. Ser músico de rock nacional no era sinónimo de, ah, este chabón la pegó. Claro. Ser cantado por la gente no te convertía automáticamente o no te garantizaba. Ni ahí, ni ahí. Ni a los que la estaban pegando en términos. Entonces, él hacía otra cosa. Y con eso se ganaba unos mangos. Vivía todavía en la casa de los viejos. María Rosa Llorio, este libro cuenta muy bien esa especie de foto de Beat y Güemes. Muy bueno, Charlie, 20 y pico viviendo con los padres. Tremendo. Sí, exactamente. 20 años. Viajaría en el tiempo para ver esas cosas, ¿viste? Para verlo a Charlie entrar, una cena familiar en su casa. Ah, entrar a un restaurante, inspector gastronómico, verlo interactuar con los del restaurante también. Sí, claro. Muy bueno. A ver, el matafuego te dice. Dicen que iba, firmaba las cosas y... Y se iba. Y se iba. A los 20, justamente, entra a los estudios Fonalex. ¿Ustedes conocen la canción, Si me vienes a buscar? Pues, no la recuerdo. ¿Cuál es Si me vienes a buscar? No sé. Si me vienes a buscar, vamos al de Sui Generis, esa... Sui Generis. Sui Generis. Sui Generis. Vamos a esa época. Pero tenemos un video para aquellos que lo puedan observar. A ver. Si me vienes a buscar, esa canción la conocen en el 6. Habla Pierre. A ver, Gordo. El vitricida. Canción para divertir realmente se llamaba Si me vienes a buscar. Y había otros dos tipos alternativos. Y cuando fui a Sadaí para hacer los títulos, porque teníamos que entregar a Edifun, que era la empresa editorial para ese disco. ¿Te dejo, Gordo? Sí. 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 Entonces, como los títulos eran cualquiera, y había un libro enorme para elegir los títulos, yo elegí, porque había que entregarlo directamente y ya salía, elegí Canción para mi muerte. ¿Cómo no? Así, caprichosamente. ¿Entendés? No lo puedo creer. ¿Entendés que fue a Sadaí y dijo, che, vengo a anotar esta canción. Si me vienes a buscar. No, no, pero ya está. Ahora, hemos hablado en la columna, buscate un nombre, y el tipo agarró y le dijo, a ver, pará. Lo mejoró. No, a ver, ¿de qué habla la canción? Que se llama Canción para mi muerte. Y le puso Canción para mi muerte. Lo mejoró y... No, no. Y escuchá, pará, escuchá. No la puedes imaginar de otra manera. Es una marca a fuego. Escuchá el inicio de esto. Canción para mi muerte. O sea, se trata de una muerte. Porque, claro, le sacó la metáfora a la canción. Claro. ¿La entendés? O sea, por ejemplo, nosotros, Javier Asión y un amigo me lo ponían en términos de, por ejemplo, estuvimos toda la vida pensándose, pensando si Jijiji hablaba de una noche de falopa. Sí. Y después, 30 años después, el indio dijo, sí, bueno, sí. Sí, ponele que sí. Ponele que hablaba de eso. Bueno, acá nos ahorró esos 30 años de metáforas, de pensar, de esto, y puso Canción para mi muerte y mató la metáfora. ¿Alguien sabe dónde fue ese festival barroco? Sí, eso fue barroco, justamente. Pero, ¿pero dónde le hicieron? ¿En obras afuera? No. Eso es lo que nunca supe. No, creo que se me hace que fue más en... Nunca supe varios barroco. Sí, pero ese me parece que fue, ese creo que fue, me sale tipo Zona Sur, en algún lugar de Zona Sur. Seguramente la audiencia ahí va a aportar. Pero lo que pasó fue que también Jorge Álvarez, quien estaba en el sello que sacó a Charlie en Vida, este primer disco, que saca justamente un mes antes de cumplir los 21 años. Bueno, él comenta un poco que la idea era, sacamos el disco y los hacemos grabar al mes siguiente, eso es noviembre del 72, los hacemos grabar en barroco. Total, esto va a ayudar para la difusión y bueno, ayudó bastante. Vamos, ese video, Charly de espaldas tocando el piano también es muy lindo, lo pueden buscar si lo quieren disfrutar entero. En otro video, para abrir una pestaña de Charly a sus 20, componiendo para otros una entrevista que le hace ver a Espineta a León G con un ciclo que se llamaba En el Carrusel. León cuenta algo bastante particular, es el corte 8, por favor. Con el fantasma de Canterbury yo ya vivía acá en Buenos Aires. Un día yo tenía una canción que se llamaba La Rata Lali, que mencionaba al Che Guevara y era muy problemático mencionar al Che Guevara en ese momento. Pero como a Charly no le pasaba nunca nada, yo le ofrecí a Charly que la grabara él la canción y me dice, vos estás loco, yo no voy a grabar esta canción porque vamos presos. A las 6 de la mañana escucho un ring del teléfono, me levanto, ir a Charly. Mirá, vos me diste esa canción, yo no voy a cantar, pero yo te compuse una canción para vos. Y era el fantasma de Canterbury. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Por eso el tercer disco mío se llama El fantasma de Canterbury. Porque me enseñó no solamente a cantar mis canciones, sino me enseñó a interpretar otras canciones. Qué animal, qué buena historia. Increíble. Me decías, en el Carrusel está Volvido con una nueva temporada, hace poco lo vi con Carca. León G. con el Bios contaba algo muy lindo, que es que se encuentran en un bar y León le va a contar, che, van a sacar mi disco. Y agarra a Charly y saca medio como un sobre y dice, a mí ya me lo sacaron. Y saca vida. Y dice, Charly era medio así, era medio competitivo. Era medio Kiko, el valero de Kiko, ¿no? Vamos a buscar su valero. Sí, pero ahí era la pelota grande. Claro, pero León dijo, ¿pero tenía con qué? Claro, claro. Sin duda, sin duda. Había espalda para. Cambiamos entonces de página, vamos a la llegada de Charly a los 30. Hablamos del pico de Cerú Girán, una banda increíble y un cierre en 1981. Para ilustrar un poco el germen de Cerú en el podcast que hacemos con Áustria, más música, más emoción. Contamos en un capítulo que hicimos con David León, a quien le mandamos un abrazo grande en el 09. ¿Cómo fue que se gestó Cerú Girán? A ver, ¿qué harías vos si te pasa esto? Tenés una banda que se llama Celeste, año 1977, más o menos, típico. Un día, abrís la puerta, es Charly García, típico. Típico para David León. Charly García te dice, nos vamos a Brasil, quiero armar una banda nueva. Bueno, no sé qué hubieses hecho vos, David le dijo que no. Al otro día, de nuevo, la misma situación. De nuevo Charly García, de nuevo un no como respuesta. Al tercer día, Charly García otra vez. Esta vez con facturas. Ojo, dato no menor. Nosotros no sabemos qué hubieses hecho vos, pero creo que todos conocemos la respuesta de David. Estábamos en bucios. Muy bueno. Hermano, ¿cómo estaba el mar, David? Estaba calmo y empezó a cantar. ¿Cuánto tiempo estuvieron en bucios? Como un año, ¿no? Sí, sí, y de hecho estuvieron ese año ellos dos y después mandaron a llamar a Moro y a Aznar. Aznar tenía 18 o 17. Aznar cuenta que un día Moro le dijo, che, mirá, te lo cuento, tomátelo tranqui, pero dicen que nos van a llamar Moro. Y que nos van a llamar a vos y a mí, Charly Debón, para ir a hacer una banda a bucios. Escuchá esto. Amén. 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 Seru iba a tener un disco llamado Bicicleta después, ¿no? Como de mucha crítica por ahí de ser un poco discutido en algunos términos iba a sacar Bicicleta que era un disco bueno que tiene de ser mi sangre Unánime Unánime Bicicleta Totalmente Totalmente Y el último disco que recibe un poco a Charlie ya cumpliendo 30 es Peperina en el 10 Gonza, por favor Esta canción se llama Cinema Varieté que me parece también una perla total Creo que era la vuelvo a escuchar desde que tenía 12 años y me la acuerdo En mi casa sonaba por mis hermanos mayores Bicicleta, Peperina Grasa de las Capitales Pensá que no sé esto de vuelta recapitulemos No sé qué estaba haciendo a los 30 A los 30 Charlie estaba sacando Peperina Impresionante El otro día transmitimos desde Expo Cannabis Y yo decía acá vi a Cerú Girán Y después llegó mi hermano y me recordó exacta la anécdota Me dijo Sí, fue año 81, 82 en La Rural Música Es el show de La Rural Yo fui con 10 años ponele caminando porque vivía a 4 cuadras Bueno, fue un récord para ese momento 70 lucas Sí, 70 lucas Me acuerdo un chabón subido al mástil con el pulor prendido a fuego Esa imagen y tocando y que fui caminando y volví caminando Tremendo Increíble Repasando un poquito ¿no? A nada que Charlie García cumpla 70 años abrimos la puerta de sus primeros años después de sus 10 de sus 20 de sus 30 Exactamente Y en ese momento con Peperina lo que Charlie explicaba era que de alguna forma los otros discos a él le encantaban le parecían alucinantes pero muy pretenciosos como fantasiosos y Peperina era un poco más modesto o sea esto es un poco más modesto que fue como decir vamos a hacer algo más cuadrado pero vamos a hacerlo bien en palabras de él y esto conecta también con lo que venimos hablando en la columna con esta cuestión de no siempre lo pretencioso no siempre lo difícil bueno volvemos a decir en términos de Charlie para él esto era algo más cuadrado a veces la simpleza le gana y en este caso un disco plagado de Temazos Peperina Llorando en el Espejo Salir de la Melancolía José Mercado también con una especie de medio compra todo importado una figura de Martínez Dios y el momento de la importación se abrió la importación con los milicos en el final Lleva Colores Síndrome de Miami la verdad que bueno canciones que yo creo que él después lo resume muy bien con fue nuestro Sanger Pepper total y el ingreso también en ese momento la salida de algunos personajes de la vida de Charlie y de de Cerú y la entrada de Greenback también a al hecho de la producción artística en este caso con con Peperina a los 30 de Charlie García la llegada de los 30 vamos a la llegada de los 40 en el próximo audio por favor ¿en qué estaba? él venía de esto ¿no? filosofía barata zapatos de goma del año 1990 iba a cumplir 40 en el 91 un disco que marca un poco después la ruptura de de Soca y que es tremendo esto ruptura de Soca y empieza Charlie García que empezaba a asomar a sus 40 años y con un montón de cosas en el bolsillo ¿qué tenía en el bolsillo Charlie cuando estaba llegando a los 40? bueno una trilogía de discos increíble que es imposible de desmenuzar una columna pero todos conocemos yendo de la cama al living en el 82 a sus 31 clics modernos a sus 32 piano bar con una trilogía fuerte de canciones inapelables indiscutibles que todos conocemos que todos festejamos ese es el pico me parece de su vida solista yo creo que en la mirada digamos más general está ahí me parece la obra de Charlie obviamente hay un montón de cosas por fuera de eso pero hay un pico ahí clarísimamente esto es categoría cover que supera al original para mí sí y es superado en el concierto subacuático para mí con el zorrito revoleando la campera y toda la lluvia terrencial ya vamos a ir ahí después de esos tres discos iba a haber como una búsqueda diferente con otra trilogía de parte de la religión cómo conseguir chicas y este disco filosofía barata y zapatos de goma previo a eso un disco llamado tango a sus 35 en 1986 un proyecto junto a Pedro Aznar que se iba a repetir y en el audio siguiente en el 91 Charlie cumple 40 y con Pedro Aznar hace esto que perla y ahí terminaba una etapa de Charlie y comenzaba otra un poco se empezaba a nublar sí justamente el año 91 a sus 40 años iba a estar marcado por esto por tango 4 y también por la primera internación de Charlie que de alguna forma iba a generar como un quilombo importante lo iban a internar en en Villa Guadalupe una internación psiquiátrica el lugar estaba creo que en Scalabrini y Guatemala o Honduras por ahí cerca de su casa en Palermo cerca de su casa y esto también iba a generar como un movimiento muy grande por parte de la prensa que ya lo tenía él digo nosotros marcamos a los 20 a los 30 Charlie fue como construyendo la especie de el rockstar argentino y con él creo que el precio de tener constantemente a la prensa encima y de a ver qué es lo que estaba haciendo Charlie bueno Charlie esto en el 90 ese disco que había sacado marcaba la ruptura con Soca y un momento medio de mierda y bueno no estaba en la mejor de las situaciones entonces cae la internación de hecho este disco si uno se fija el periodo de grabación es de enero a septiembre es rarísimo porque bueno en el medio también había pasado por todo esto y Charlie sale la internación y cuando sale la internación creo que un método que utilizó para reencontrarse habitualmente con su público era organizar grandes recitales y acá creo que también viene un hito muy importante en una cancha que Clemente la debe tener ahí también cercana a su corazón vamos al 13 al video de Charlie García en este caso en Ferrocarril Oeste tocando con los enfermeros recital que entró en una ambulancia incorporando un poco ¿no? tipo de riendose un poco de la situación sobrando un poco la situación no bombardeo en Barrio Norte saliendo todo de rojo y con su banda los enfermeros que en ese momento bueno estaba Hilda estaba Negro López estaba El Zorrito estaba Zamalea estaba Fernando Lupano y esto de cerca a la revolución Charlie García 1991 Ferrocarril Oeste después de aquella primera internación 40 años de Charlie García su talento musical es indiscutido a pesar de no ser un gran cantante total nunca fue un gran cantante me parece nunca se destacó en ese área para mí igual entiendo como cantar bien transmitir lo que vocalizar seguramente canta técnicamente peor que muchos cantantes pero para mí resuelve lo que tiene que resolver no sé cómo decirlo ¿se entiende? no lo cuestiono señalo que no es un rubro en el que se destaque como se destaca con el piano con la composición 100% ahí va acá es cuando empezamos a entrar en la etapa del Charlie Loco ¿no? Abos ayer me lo definió muy bien que es como esta es la etapa del Charlie donde el más imitable ¿no? el más parodiable el más caricaturesco un poco riéndose de sí mismo y de sus desgracias sí y aparte también yo creo que hay un cambio en el consumo de la música en un público que él fue uno de los responsables de ampliar el margen de a dónde llegaba la música y la entrada de la música a la televisión lo hemos hablado creo que en la columna de Cumbia también era un momento donde la tele era como bueno a ver pon músicas venga programas no sé si repasás hay un montón de programas que llamaban a músicos y que constantemente estaban retratando esto y si el personaje tenía algo más para mostrar esa puerta se abría instantáneamente yo le agregaría también el más maradoniano ahí es cuando empiezan a juntarse esos caminos también sí 100% un momento lindo en la televisión justamente en el corte 14 en marzo en el año 94 transitando sus 40 lo siguiente no lo queríamos no lo queríamos despedir a mi adorado y querido Charlie sin tener una llamada de alguien que te idolatra y a quien vos te idolatras señora Mercedes Sosa nos está escuchando hola ¿cómo estás? hola mi amor ¿cómo te va? te dejo con llegando ya a Buenos Aires ¿está manejando vos? no, no, no nosotros no manejamos ¿cómo te va? Mercedes Sosa hola ¿cómo estás? estoy súper bien hoy te he visto allá en el coro en los diarios ¿está bien? me llegó toda la energía que mandaste bueno mi amor ¿estás bien? estoy bien y te espero en casa apenas llegues te abrazo muy fuerte querido te adoro te adoro te quiero es el diario con la tota es exactamente lo que iba a decir es el diario con la tota yo juego para vos hay toque le diga increíble ¿sabes que sí? habría que poner los dos videos podés poner los dos pantalla partida muy parecido me aniquila ese video tremendo pero bueno Mercedes la figura de Mercedes Sosa también presente en muchos momentos siempre mencionábamos esto al principio de la columna vuelve a aparecer al costadito de Charlie que sigue cumpliendo años y lo sigue festejando cuando cumple 45 hace un ópera y MTV me acuerdo que estuvo ahí que lo cubrió y hay también algunos testimonios en el corte que viene Charlie es lo más grande que tenemos desde hace 25 años más o menos representa eso lo más grande ahora comprendo por qué alguna gente ama tanto a García he cantado con algunos artistas en muchísimas partes del mundo en otros idiomas pero el más difícil para mí es García musicalmente es muy complicado tocar con Charlie es algo muy fuerte y muy una experiencia así que cada vez aprendo cosas todo el tiempo y bueno aparte me gusta me gusta tremendo me hace acordar Juan Ferrari que salió Mercedes Sosa en Basta y se puso a llorar porque Charlie estaba mal y no la dejaban verlo en una nota que hicimos telefónica increíble ¿qué habrá sido? ¿2007? ¿6? debe ser ¿no? debe ser aproximadamente 2007 no sé exactamente pero es verdad sí estábamos en San Isidro transmitiendo de ahí 2007 2007 entonces como que también nuestro interés era traerla a Mercedes en esa vía en la vía de alguien que acompañó en todas las décadas en cada cambio de década Mercedes estuvo ahí presente y es mucho lo que dijo y lo que dijo María Gabriela es el más complicado para resolver musicalmente como que sale como el Diego como Ortega o eso que no sabes para dónde va a salir y qué va a inventar en el momento página aparte para María Gabriela definitivamente antes de fin de año hay talista mujer en ese momento antes de fin de año estaría re bueno hacer algo con María Gabriela porque y una no solamente eso sino una persona que tuvo un lugar que creo que no tuvo nadie dentro de las bandas de García directamente una apreciación más como instrumentista porque Rosario Ortega ahora o diferente Fabiana Hilda etcétera sí sí pero instrumentista impresionante y vamos a justamente a esa época a la llegada de los 50 a Charly García lo iba a festejar en el Teatro Coliseo en un recital que se recuerda mucho porque había estado muy bien y creo que acá en esa entrada de los 50 se produce el mejor disco de la etapa Sino More también para mi apreciación en el 16 suena I'm Not In Love I'm Not In Love ¿Es etapa Cobain de Charly? De esa etapa Cobain me quedo definitivamente con esto María Gabriela también acompañando a Charly en el marco de Charly venía en el 2000 de sacar Sinfonía para Adolescentes con esa especie de vuelta con Sui Generis y dentro de esta etapa de Sino More que era bueno Sino More el aguante Rock and Roll John en el 2002 en el 2003 en el 2002 iba a aparecer este disco que tenía esta canción Estoy andando por las vías del tren haciendo cosas que no quiero hacer esto tiene una explicación I'm Not In Love es la canción y el disco iba a ser nada más y nada menos que en el 17 abrimos para Influencia El video Puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado 50 años para Charly entonces ya 50 y un ratito en el 2002 sacaba Influencia hacemos entonces un breve repaso para terminar tenemos a un niño Charly siendo casi profesor de música a los 10 a los 20 el tipo sacando su primer disco con Sui Generis Vida después tenemos a los 30 en una especie de pico con Ceru Giran sacando Peperina a los 40 encontrándose con esta especie de también vuelta de su carrera solista con la trilogía después de sus discos solistas y esa nueva etapa de parte de la religión como con Ceru y Chica sin filosofía barata y zapatos de goma la internación de Charly a los 40 entonces llegaría esa etapa a los 50 este que es el mejor disco para mí de la etapa me encanta me encanta y ya en la recta final de esta columna en los 50 y un poco pensando la coordenada que decías Matías y Juan de aquella nota que habrá sido 2005-2006 con un Charly bueno ¿no? época Luján época ya palito ¿no? estamos ya había entrado en el mapa de Charly y posterior a eso el último dueto cerrando ese capítulo de la comunión con Mercedes Sosa de un disco que se llama Cantora alguna vez pude hablar con el productor que se llama Gustavo Popi Espatoco y le pregunté sobre ese momento hacen Desarma y Sangra que es una versión divina un poco redimida un poco traducida de algunos acordes más menores hacerlo más luminoso y las voces de ellos que también fueron muy lindas en ese contexto el último disco de Mercedes y puntualmente de ese momento de esa junta en video Marto Gustavo Popi Espatoco me decía lo siguiente ya le estaba saliendo un periodo muy difícil y Mercedes hacía mucho tiempo que no lo veía y fue un encuentro tan amoroso y en ese estado así de amor entre los dos fue que se grabó esa versión a mí lo que me trae es ese recuerdo de dos enormes artistas que en esa tarde eran dos amigos que se querían mucho y que la estaban pasando mal ¿viste? esa canción está como impregnada de ese sentimiento y alrededor heridas que vienen sospechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma desarma como que con Mercedes Sosa también Charlie era un Charlie como más tranquilo ¿no? como más respetuoso estaba en casa estaba con la madre total iba a llegar a los 60 los iba a festejar también en shows repasando ahí cortito en el audio número 20 60 por 60 en Teatro en Rex recién cumplido 60 un disco triple creo que fue esto 60 por 60 creo que fue de alguna forma la forma la forma de la redundancia de Charlie de decir bueno estuve muy cerca de quedarla necesito bueno ya había pasado el recital de Spinetta de bandas eternas repasando todo y creo que de alguna forma 60 por 60 también fue esta cuestión de decir che voy a repasar toda mi carrera voy a tocar todos mis éxitos mi hit y voy a sacar un disco triple con eso y retrató de esta manera con una banda nueva ya con Rosarito bancando ahí los coros en el 2017 entraría su tapa también sacaría un nuevo disco random un disco que lo había hecho con un iPad según cuenta envío envíos en su retrato para National Geographic había hecho gran parte con un iPad y jugando también con las nuevas tecnologías y llegando a los 70 para ir cerrando la columna podemos decir que Charlie estuvo dando como estas especies de shows relámpagos de decir bueno toco en dos días toco en tres días toco ahora sold out en 40 segundos todas esas cosas que hizo hace poco hizo el regreso al Gran Rex en diciembre de 2019 con esa especie medio de hábito de cerrar el año tocando y hace poco grabó con Roberto Petinato en una especie de disco homenaje que es Petinato Plays García y de alguna forma creo que encontramos un Charlie haciendo lo que más nos gusta ver de él que es esto tocando y en el 21 por ejemplo en el disco ese se mandó este solito de piano cantando esto es de este año me gusta escucharlo en este registro también y esto es Charlie tocando dice Petinato que cuando lo invita debe decir bueno no va a venir no va a venir cayó si voy obvio tuvo 4 horas cayó pero Petinato no estaba 4 horas estuvo en el estudio y le dijo che puedo hacer algún retoquecito no creo que le haya dicho en esos términos pero le preguntó si podía hacer algún retoque le dijo claro si son tus canciones cómo lo vas a poder hacer y bueno y empezó a hacer algunos arreglos unas cuartas unas cositas por todos lados y algo que iba a ser la participación en un tema terminó bueno extendiéndose era muy posible que no vaya algo que había preparado especialmente y era muy posible que si vaya se quede 8 horas tocando y pasó eso terminó participando en 7 de los 11 temas y poniendo la voz a 3 entonces fue algo muy lindo y aparte la reflexión de Petinato de decir no puede ser que una persona pueda tocar así solamente con 3 dedos en la mano derecha y tocando esto Charlie a los 70 hermoso lo último que un poco queríamos dejarlo para este lugar es un testimonio de él fuimos a buscar alguno hay un montón obviamente YouTube está plagado de material y cada uno incluso después de esta columna seguramente quede cebado y vaya a buscar muchas cosas pero queriéramos retratar esto esto es de la vuelta de Cerú Girán en el 92 una nota que hace Antonio Viravent y Charlie García para cerrar la columna hacia Israel de esta manera Charlie ponete por un momento imaginate en el escenario de Córdoba de Buenos Aires estás por empezar a tocar el primer tema de Cerú ¿qué vas a pensar? ¿de qué te vas a acordar? me voy a acordar de cuando era feliz en serio me voy a acordar de los ángeles que me protegen contra los demonios que tratan de participar de la nada que como en esa película la historia es infin la nada es una cosa que alimentamos quizá nosotros mismos al desinteresarnos de las cosas que importan entregarse no sé a un dios no ese dios barbudo y estúpido que nos hacen creer sino a esa cosa que te hace vivir super lúcido tremendo hermoso año 92 y en un momento también complicado porque esa vuelta de Cerú fue ardua fue ardua también pero bueno queríamos recordar tratar de abarcar a Charly de esta forma en una especie de saltos a través de sus décadas con dándole nuestro matiz nuestra búsqueda y estamos muy contentos por como quedó pero la disfrutaron divino divino chicos buenísimo buenísimo el viaje bueno entonces nos vamos con un momento también muy lindo también en su cumple también un 20 un 23 de octubre de 2009 el recital el marco perfecto lluvia hermosa de repente la canción estaba por entrar pero antes Charly saludaba a la gente y festejaba su cumpleaños espero que lo disfruten Charly feliz cumpleaños en unos días gracias por todo el 23 creo traducir eso como que lo cumpla feliz así sigo limitándolo bueno un año menos casi igual en el programa de Lalo muchos creían que era Charly cerramos con esto entonces muchas gracias Matías, Clemen gracias Fede Vareiro Agustinoni una vez más feliz cumple para Charly por anticipado para el 23 Música Música Música